Yo hablando con Legaspi el otro día, llegamos a la conclusión de que podría ser que UFC a lo mejor diga, te ofrezco a Monsarev Loew, que está por debajo de ti, cosa que tú no quieres, pero con la condición de que si le ganas la siguiente fuera por el título. ¿Eso lo has barajado? Claro, claro que lo he pensado y puede ser, todo es sentarme y hablar con ellos, de momento no me han ofrecido a Monsarev, de momento nadie me ha hablado de Monsarev, lo he estado pidiendo por no sé cuánto tiempo para pelear con él, de hecho es una de las peleas más fáciles que hay en el top 15, yo creo, porque es malísimo. No sé cómo de verdad habla tanto, porque de verdad yo desde mis ojos lo veo y lo veo bastante malo, no lo veo un tipo, mira, es un tipo que le tienes cero respeto en el striking porque no tiene el poder de tirarte, es una persona que le tienes cero respeto en el suelo porque no sabe finalizar, solamente que te va a enganchar para tirarte todo el rato, ¿sabes? Entonces, eso me da un montón de libertad de hacer lo que quiera en el suelo con él e intentar finalizarlo todo el tiempo y estando de pie, pues lo mismo, hacer lo que quiera porque no tiene el poder de noquear. Realmente puedo acabar esa pelea como la gente quiera. Wow. Claro, lo podría finalizar, lo podría noquear de verdad, es que podría preguntar, ¿cómo quieren que lo acabe? Noquealo, vale, lo no quiero.